... Y creo que ese, por lo menos desde mi punto de vista, esa es mi obsesión de los próximos dos meses, porque seguramente dentro de los dos meses va a ser otra. Es desarrollar filtros para organizar la información, conectar todo lo que hacemos con la inmensidad de contenido que hay en Internet y sorprender, y sorprender y movilizar a la audiencia, sobre todo en lo que está de moda ahora, las redes sociales.